La Gasway tiene como misión fortalecer las capacidades productivas de los productores para la efectiva comercialización, distribución y producción de la leche y sus derivados. Es por esa razón que se ha desarrollado un proyecto de fortalecimiento de lácteos y derivados de la empresa de economía mixta, La Gasway. En este mes les contamos que va a realizar una serie de eventos de capacitación a sus socios, que son los que entregan los insumos básicamente en cuatro comunidades, Pucolcay, Xitmad, Palmas y Pahuancay. En tres cantones que tienen la vocación productiva pecuaria a nivel de la SUAE, como es Sevilla de Oro, Santa Isabel y Gualaseo. La inversión total en este proceso de formación que va destinado a 200 productores pecuarios es de 66 mil dólares. ¿Dónde existirán 200 productores beneficiarios? Y que consta de los siguientes temas. Mejoramiento genético, talleres teórico práctico, de buenas prácticas de ordeño, conservación de pastos y elaboración de productos lácteos que se desarrollarán en la planta de La Gasway en Girón. La elaboración de productos lácteos como yogures, quesos, manjares y todos los derivados que esto compete. El objetivo fundamental es fortalecer a las pequeñas unidades productivas campesinas, que son las unidades básicas de desarrollo de cada una de las comunidades y parroquias. De esa manera se establece, se fortalece un circuito, una cadena productiva, tanto de la producción, en este caso de leche, luego damos un valor agregado a la leche, luego generamos a través con la ASUAI, que es nuestro socio estratégico, los procesos de comercialización y un consumo responsable. Todo este proyecto tiene el objeto de fortalecer el sector ganadero, para mejorar la calidad de la leche de los productores, incrementar sus ingresos y para que cuando haya situaciones donde se les imposibilite la comercialización de la leche, pueden ellos dar valor agregado a su producto. Con eso estamos afianzando la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria a través de un consumo sano en la provincia de la ASUAI.